Daniel Briseño denuncia que el gobierno modificó el manual de funciones para elegir a un administrador como director de Junta Central de Contadores. El concejal de Bogotá, Daniel Briseño, sacó a lucir un nuevo documento en el que evidencia que el gobierno del presidente, Gustavo Petro, modificó el manual de funciones de la Junta Central de Contadores para escoger como director a un administrador público en el cargo. Según evidencia el cabildante del Centro Democrático, la resolución 0173 de 2019 establecía que el requisito para ser director de la Junta Central de Contadores era el ser contador con tarjeta profesional, especializado con 48 meses de experiencia profesional relacionada. Sin embargo, eso se cambió para una persona con cualquier otra profesión y sin esa experiencia pueda entrar al cargo. En ese sentido, fue postulado por Jorge Iván Campos, quien referencia en su hoja de vida publicada, que es administrador de empresas y no contador. Por lo que Briseño cuestiona qué piensan los contadores del país que ahora estarán liderados por un administrador. La resolución D0036 establece que se trata de un nivel directivo en el que su jefe inmediato es el presidente de la República. Y tiene como funciones organizar y dirigir los proyectos de la Unidad Administrativa Especial de la Junta Central de Contadores, entre ellas, en funciones de inspección y vigilancia de la profesión contable del país, actuando como tribunal disciplinario.